de donde me crecen las paredes antes de morir me quiero echar mis lanzas de la mano antes de morir me quiero echar mis lanzas de la mano guancalabera 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 scabb guancalabera ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Mortivo una Rosa Blanca! ¡En junio todo el vino! ¡Para mi algo sincero que que quede a su mano blanca! Jujito, vamos a reír ya El último jovenero Guantanamela 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 Pasión Guantanamela 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 Nació Marcelo Marcote y Adriana Valera Acá en medio no hay jute, no hay chacanera Guantanamera, Guatiria Guantanamera Guantanamera, Guatiria Guantanamera A ver ustedes, Guantanamera 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!